Gracias. 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 Domenico Marcio. Partido. No, no. como deberían ser los tiempos, hasta la primera mano, éramos los primeros después hice un error personal, no me lo puedo tomar con nadie porque mi hijo se es arraigado, dice que ha tocado la máquina y no he conseguido más recuperar nada pero bueno así, éramos nuevos en partencia una gran categoría, sí, soy el más viejo de la categoría son todos los niños, 20 años, 22 años, 23 años, 50 años, solo yo y va bien así, no se pueden siempre vincularme, estoy contento del segundo posto saluto a todos aquellos que me quieren bien grande domenico passamos al RS1004, tercer saludo de la Cosenza Corsa y su Peugeot 106, Antonio Scarpelli segundo saludo, siempre del RS1004, de la New Generation su Peugeot 106 Rally, Domenico Marchio ragazzi, no vi sento gioca in casa, del Cosenza Corsa su Peugeot 106, vince l'RS1004 ...acchileo Paese ... ... ... ... ... Bene, questi son i ragazzi dell'RS 1004 ... ... 4